En Cali, una mujer denunció que dos personas la atacaron y le cortaron el cabello cuando caminaba por el sur de esa ciudad. Las autoridades adelantan la investigación del caso. La víctima de 33 años dice que salió de una cita odontológica en el sur de Cali. Para llegar a su casa decidió caminar por una vía. Allí, a plena luz del día, fue atacada. Me cogieron los tipos con cuchillo y me cortaron el cabello. Toda la vida lo había utilizado largo, siempre lo había utilizado largo. Estaba a mitad de espalda y me dejaron corto, corto. Nunca salgo sola y ese día que salí, precisamente que me hicieron ir sola y ellos llegaron por la espalda. La denuncia fue recibida por la personería municipal. Lo que estamos viendo son como formas de agresiones y de violencias en contra de la mujer. Eso también se constituye en tortura y tratos crueles. Lastimosamente, ella está con mucho temor, entonces estamos dando como todo el apoyo posible. La víctima es madre de dos niños. Para las autoridades, este tipo de agresiones hacia las mujeres no son muy frecuentes en la ciudad. De manera específica, no. Sin embargo, no son casos aislados. Normalmente cuando se presentan muertes de mujeres y hay evidencias de torturas o de tratos crueles, se encuentran el corte de los cabellos, también se encuentran las agresiones físicas. La policía también adelanta la investigación. Espera que la víctima entregue más detalles de lo ocurrido.